¡Suscríbete! Oh, lo espanté. Esta batalla es entre tú y yo. Entonces, así es como será esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dime? ¿Qué te molesta más? ¿Que jamás podrás ganarme si peleas así, sin usar ninguna estrategia? ¿O porque nunca escuchas a los que te rodean? ¿Qué esperas? Di algo. ¿Aún crees que estamos en el mismo equipo? Si todavía no estás convencido... ¡Voy a tener que deletréaselo! ¡Estás acabado! ¡Desapareceré en un instante! ¡No me queda nada! ¡No me queda nada! ¡No me queda nada! ¡No! ¡No me queda nada! Escaleras ¿Quién eres tú? Amigo, yo soy el guerrero dragón ¿Tú? ¿Él? Es un panda, eres un panda ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes No, voy a usar esto ¿Lo quieres? Ven por él Me vi arriba en la cuerda floja Estabas luchando contra él Hazlo de nuevo, Danny ¡Lucha contra él! ¡Cállense todos! Necesito pensar ¡Deténla! ¡Ahora! Si no la eliminas ahora Yo lo haré ¡Cállense todos nos escuchamos! ¡Djú ahí! ¡Djú ahí! ¿Pero qué? ¿Cómo te liberaste de mi control? Pero eso no importa, lo que importa es que tengo este diamante que me hará más poderoso y aún así todos se inclinaran ante mí y seré el rey de este mundo. Una eternidad más tarde. ¿Estás segura de esto? ¡Qué emoción es tan emocionada! ¡Nunca estuve tan emocionada! ¡Tiene el blanco! ¡Pinkie! ¡Volvieron todas! ¡Lo siento mucho! ¡Fue un error! También lo siento. Las amigas nos equivocamos, pero jamás debemos... ¡Luego se arreglan! ¡Esto no ha terminado!